Bueno, muchas gracias por haber recibido. Bienvenidos a la Comisión de Seguridad Pública. Así es. Bueno, ya de acuerdo, ¿cuál es la? Número 3. Le damos la más fuerte de mi vida a la Comisión Número 3 de Seguridad Pública y la Dada de Prevención. Bien. Te hemos invitado al comandante Arturo. Arturo. Bienvenido. Bueno, pues, valeré a la lectura y nos provee a la asistente. Mariela de Arta Gutiérrez. Presente. Miriam Rodolfo González. Presente. La Estela de la Torre. Justificó. El Saquo de Casilla Español. Presente. Roberto González Gutiérrez. Presente. María de Carmen Gallegos de la Mora. Sí. Y José Pondi de Sarra González. Presente. El cuarto, presidenta, que estamos siete de los siete integrantes, por lo cual tenemos un cuarto completo. Le ganó para seis. Sí. Perdón, seis, seis, siete. Disculpe, me siento. Hay cuartel general para hablar con él. Número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta de la refería y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Arturo Gómez Vargas, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que se apruebe la conformación de la Dirección Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos por parte del Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Quien esté de acuerdo con la propuesta de la moriría, por favor levanta su mano. Y en punto número tres, le damos el uso de la voz para el ciudadano Arturo Gómez Vargas. Bien, querido. Sí, gracias. Buenas tardes, hermanos, este tema me intervino a buscar en la comisión audio. Es muy importante ser quien es que el Presidente Municipal, porque es el enlace de la licencia de la licencia de los Estados, donde el tema de los municipios tiene un estudio de grupo de prevención, atacando lo que dicen a las pruebas de mares sanitarios, que son por el maestro César Ibarra, que se ha llevado a este programa. Pero el integrado a este gabinete, a nivel estatal, se nos lo está pidiendo la licenciada Enlínea, que es la directora de Prevención del Estado, podemos hablar temas, talleres, que pueden ser capacitación para la prevención, y poder organizar a las escuelas primarias con temas, con cuantos superiérgicos que se consideraran. Y obviamente, anticipándome a la opinión que ustedes quieran, se autorice para poder tener un mejor comunicación con los gobiernos de Estado. ¿Está bien? ¿La misma lectura? ¿Quién sería la conformación del gabinete? Sí, bueno. El gabinete que le ha conformado, por el presidente municipal Mariela Daniela Gutiérrez, presidente de la Comisión de Seguridad, Mariela Daniela Gutiérrez, síndico municipal, el periodo de Jesús Padilla, área de regiduría, con los dos representantes de la Comisión de Seguridad Pública, la Comisaría o Dirección de Seguridad Pública, el ciudadano Arturo Gómez Vargas, área de participación ciudadana, y ciudadana, y ciudadana de la CEP, preciado un grado, área de desarrollo rural, de desarrollo social, la CEP, preciado un grado, desarrollo integral de la familia, Rosaldeana y Nona Patricia Venegas, instituto de la mujer, Mónica Jiménez, área de salud, vestidora de salud, área que es el doctor Melina, el área de educación, profesora Armando Preciado, área de deportes, Mónica Orozco, instituto municipal de la juventud, Ángela Margarita, área de obras públicas, arquitecto de barajas, instituciones educativas, públicas y privadas, la directora de la Escuela Foránea 26, el profesor José Luis Ruiz Niño, el director de CAPA de Parichán, licenciado Víctor Daniel Sánchez Queda, director de Centro de Salud de Parichán, doctor de Ejecutivos Unidas Sánchez Félix, coordinadora, programadas de Servicios Aplicables, doctora Silvia Lorena de la Villa Vargas, área de reelección social o construcciones afines, este ciudadano José César González de la Torre, conocida de Parichán, licenciado Dalia Adelini, bueno Pérez, directora de la Región Sanitaria 3, la doctora María Ileone Maldonado, coordinadora regional de la Salud Mental, la licenciada María Cristina Márquez. Estas son las personas que conforman el Cabinete Municipal de la Reyección Social de la Involución y la Delincuencia. Ok, entonces quien esté de acuerdo, notar el punto de actuar cuando se presenta y como se le dio lectura por parte de la Presidenta, favor, de la atención. Entonces el acuerdo, el dictamen quedará de la siguiente manera, se prueba la conformación del Gabinete Municipal de Prevención Social de la Iglesia y la Delincuencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos por parte del Centro de Prevención Social del Estado de Pisco, quedando de la siguiente manera, que fue como la lectura que se recibió, ¿vale? Entonces punto número cuatro, puntos varios. Yo tengo un pequeño punto ahí. Lo que les pregunté yo a usted, que aquí se veía que todo estaba en tema, centrado. Le voy a preguntar más bien para el director. Me imagino que aquí se concentran y de aquí ayudan a toda la región. Si es así, ¿no? No, yo hablo de toda la publicidad. ¿Dónde? ¿Ahorita de la, de los...? ¿Cómo lo que le corresponde a la ciudad de Calvita? ¿La puerta pública? No, soldados, soldados, y la fuerza, y no es una fuerza pública, están. Esa, lógicamente, tiene su, su sede, su sede ahí, y la otra, la FB, está un lado. Todos ellos, lógicamente, van a trabajar en toda la región, y no va a ser que para estar quedándose aquí habitando, como siempre. Sí, y de tomar, tomar como referencia a los municipios de Calvita, por muchas razones, es la capital, prácticamente. Exactamente. Equipa para los municipios de los altos sur, prácticamente, donde tú vienes a cuatro lagos, y en los desacercamientos que abarcas a los dos nortes, un vacío. Bien. Ya alcanzamos a llegar hasta lo que es un ciclo currío. Ajá. Para acá. Sí. Para acá, en cuestión de tipo federal. ¿Federal? Sí, a su lado, sí, federal. Hay muy buena comunicación, eso que le pasó a ustedes, profesora, pienso que aquí lo que nos falta también mucho, yo sé que muchos jefes y directores, es una comunicación de la gente conmigo. No hay un día que no nos juntamos, a las 10 de la mañana, con autoridades, de tanto, de grandes caminos, serena, los únicos que no participan en esta reunión es el gobierno de Estado, pero hay buena comunicación post-eléfono. Cualquier situación que se dé, por mínimo que sea, si tenga llamada al servidor, yo me enlazo con ellos, porque desgraciadamente, como yo siempre he dicho, siempre hay que te vuelven a la gente más. Si ese cuerpo se se va a publicar, también lo van a ir. Todo en la vida. Entonces, en cualquier nivel de gobierno, ¿y eso qué te pasa? En lo personal, no es otra cosa más que tratar de reflexionar a que se le traigan a la proximidad, mira, por ejemplo, buscaban eso, entienden, te preguntan de llamar conmigo, que busquen conmigo, con el mayor, con el teniente, que está aquí también, tenemos tres sacramentos, tres grupos de ejército aquí, tenemos como antes caminos, como antes, este, la luna ya no es. No, ya no es, está otro, no me acuerdo. ¿Pero es la misma, o sea, de las caminos, que a los que están de las merías? No, no, es para su frente. En el temano, eso de la gendarmería, en cuanto a plazo, más suelamente, son situaciones que hubieran estado, destinar cierta cantidad de elementos para ciertos municipios, pero que para el plan, hasta que el plan no está contemplado, o en alto riesgo para mandar a la gendarmería. Pero en su momento que lo hagan, serán bienvenidos. Pero para el plan, ningún inconveniente, porque lleguen aquí a Tepatislán, porque entre más seamos, es mejor. Pero, Tepatislán, es hacer, no se cuenta que tenemos aquí la agencia, en los grandes municipios públicos, y todo lo que se genera en la región, en los municipios, vaya, para la región, en cuanto a usted puede ver, unidades de Iacónica, de Unifo, de Autoplan, de Euclán, de estos lados, tienen los servicios, se presentan al municipio y nos generan cuando no se está de esa seguridad. La gente lo pregunta, yo le he llamado unos tres veces, porque, pues, lógicamente, pues, la gente se ajusta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No. Cuando va a pasar, no va a pasar. Y, no, no es todo. Y ahorita estamos, pues, yo lo veo, me digo, yo veo tranquilo Tepat. Yo lo veo, siento tranquilo, las dos veces que han sucedido, es entre uno solo, que uno mismo se autosecuestra por las llamadas telefónicas, y vamos, y se encierra en un hotel, porque él te dice, mis mamás, son los que le hacen que son las llamadas esas, que sea, bueno, que a veces, se hace esa única dirección. De esa dirección. Sí, sí, es que también parte como eso, porque no está ahí, por fin, de las circunstancias, también trae la atención. Eso está muy bien, para que no se encierren, porque, por ejemplo, yo no digo, pero yo sí, con las dos veces que he llamado, estos, me regresan a llamar, todo como debe de ser, y está bien, porque la gente sí, sí se asusta, ve y dice, no, 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 no. Gracias.